Van a pasar cosas, muchas gracias, confitería super, lo llamé recién, tráeme una torta. En Avenida Cobo, 11 ocho, ayúdala, llévatela, 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 llévatela y todo. Exactamente, muchas gracias, gracias Juli por venir, me encanta, me encanta que venga, muchas gracias Álvaro, ya sos parte de la casa Álvaro. Quédate con nosotros, Álvaro, queridos compañeros, a todos, Luis Ventura, me encanta el ceniza que te hiciste hoy en el marote, muy bueno, ahorita Carmela, de la buena, hoy estás, hoy estás, tú me estás, tú me estás, al contrario, estoy muy bien, pero cuando él duerme poco, le pasan estas cosas. No, pero está bien, ¿no? ¿Cómo se conviene de Jorge Arrial? Por supuesto, todo lo que tiene. ¿Al término de Jorge Arrial, quién viene? Y viene la mejor, la mejor, la más bonita, la más bonita. Pamela David, por supuesto, acá están sus cronistas acá en el estudio. Y vienen a buscar a Silvia. El hombre que irrita a la gente, ese cronista de... No, es muy bueno, muy bueno. Es muy buen cronista, ahí está. Bueno, y después de Pamela, ¿por qué me quedo en la patria? Después de Pamela, porque vienen las incorrectas, las vallainas. Tenés que ir a las vallainas vos. Tengo que ir, vos también, pero vamos juntos. No, 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 no. Yo era vallaina antes. Ahora soy bueno. Y después de Nacha, ¿quién viene? Y después de Nacha, viene el clásico noticiero de Guillermo Andino, Mónica Gutiérrez, Facundo Pastor, tiene toda la información del G20 y todo lo que está pasando. Y está cool y también, a veces, en el noticiero de la 19, claro que sí. Y ahí yo preparo la picada, me pongo con un buen vino, porque quién sea. La alegría, la chanza, la didi chalachero, polémica en el barrio. La bomba del 2018, galardonado por la legislatura portaria, como un programa útil para la cultura, señor. Vamos, y después de polémica. Y después, en la gran discusión, el que cambió la manera de discutir la política en la televisión argentina, es intratable. Debora Plaxer, ayer se agarraron muy, muy fuerte en un con Brogman, con Brogman y el niño bengala. Brogman que decía, no, no eran bengalas, tenía, era por el G20, cualquier cosa, dijo Brogman, cualquier cosa. Estaba Bernie también muy bueno, hablando de seguridad. Y después, animales sueltos. Fandillo ayer tiró 5 puntos a las 2 de la mañana con furia. Parado, arreglándose la camisa, todo, yo me siento. La magia que tiró animales sueltos anoche, felicitaciones para todos los muchachos de animales sueltos. Nosotros nos vemos mañana, 10.30, al término de Antonio Laje. Pero ahora, vamos a ver a los chinos, en serio, te digo, tenemos que ver a los chinos. No, pero vamos a ver a los chinos, yo me tiro a los chinos. Pagá la plata. Pagá la plata. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen mediodía para todos ustedes, bienvenidos. Hola, Sergio Suárez. Hola, Noelia, bienvenidos a todos. Un placer saludarlos, recibirlos con mucha información. Varios temas importantes en esta media jornada con lo que está sucediendo aquí en la provincia de Mendoza. Por supuesto, lo más importante, lo local. Y empezamos por desarrollar algunos de ellos para contarles sobre cuáles va a versar esta edición del mediodía. Adelante, te presentamos los temas del 7. En este mediodía, arrancamos con este asalto con toda impunidad. Y ustedes van a observar, cuando aparezcan las imágenes, el registro de las cámaras de seguridad. Muestran cómo un joven asaltante que simbló ser cliente, asaltó a punta de pistola a la cajera de una heladería en Godoy Cruz. Se apropió de los 2.000 pesos de la recaudación, pero su rostro quedó grabado y la policía tiene un registro para intentar localizarlo. Todos los detalles de este hecho de inseguridad en una heladería en Godoy Cruz. De esto también hablamos, reclamo por el gas natural. Legisladores nacionales de todo cuyo van a iniciar un frente común para pedir que se deje sin efecto un adicional del 30% en la tarifa que se paga en la región. La iniciativa contó con la presencia del exgobernador de San Juan y el presidente del PJ a nivel nacional. Estamos hablando de José Luis Gioja. Además, también aquí en el 7 te contamos de esta primera visita para el G20. Llegó esta mañana Mohamed Ben Salman, el príncipe saudí que participará en la cumbre de líderes mundiales de Buenos Aires. Su presencia coincide con un exhorto judicial a la Argentina por supuestas violaciones a los derechos humanos cometidas en su país y también en Yemen. Un papa comprensivo. Francisco mostró hoy otra vez su carisma y estilo no solemne al tomar en gracia la presencia de un niño argentino que iludió los controles de seguridad en la audiencia de los miércoles en el Vaticano. Pidió a los responsables dejarlo junto a su sillón en plena celebración. Bueno, bienvenidos nuevamente. Mucha información para compartir. Ya te lo contábamos en nuestros títulos. Con una temperatura agradable, esperando una máxima que puede llegar hoy 28 o 29 grados aquí a nivel local. Bueno, y ustedes saben que se acerca fin de año y mucho se ha hablado del bono de fin de año decretado por el gobierno para todos los empleados del sector privado. Los empresarios, ustedes saben, había muchos reticentes. Aseguran que no se les consultó por la realidad económica de cada sector, que lógicamente de acuerdo a cada sector es diferente. Otros dicen que habían pautado ya un bono previamente por lo que se van a superponer las medidas. Pero vamos a escuchar lo que dicen los empresarios. Para nosotros conceptualmente está mal encarado. Si el Estado está para nosotros ponernos un bono de 5.000 o 3.000 o 8.000 en forma genérica, la verdad que yo creo que primero el Estado debería estar, o este gobierno debería estar resolviendo los problemas económicos, que seguramente vamos a tener más posibilidades de pagar mejor en todas las empresas. Y lo otro que es un planteo recurrente nuestro, que tiene mucho que ver con las asimetrías de las distintas industrias en las distintas regiones. Sin haber consultado con las pymes ni saber de la situación que vivimos, dar un decreto de esa forma, me parece que no corresponde sin antes tratar de proveerle los recursos a las pymes para que podamos cumplir y no crearnos conflicto con el personal. Lo que pasa es que hay sectores como el nuestro, precisamente, donde ya habíamos acordado un bono con anterioridad y un aumento salarial en distintos porcentajes para estos meses. Entonces, lo que hoy día estamos en negociación o estamos presentándole al gobierno, que hay sectores donde ya estaba contemplado. Entonces, ¿qué pasa? Se está produciendo una superposición de estas medidas. Lo que nos hubiera gustado es que primero se nos hubiera consultado a ver qué sectores ya estaban contemplando esta situación de emergencia. Nuestro sector está bien pago, entonces tal vez no sé si es necesario el aporte del bono, porque por lo general la gente que trabaja en nuestra industria no estamos atados a un convenio donde se regulan los honorarios a función de un mínimo. Ocho días antes que el gobierno decidiera esto, nosotros ya habíamos acordado con el gremio recomponer la paritaria que se había otorgado en el mes de julio. A la semana nos encontramos con este bono. No nos queda otra que pagarlo, es un decreto del Poder Ejecutivo, y bueno, lo afrontaremos como podamos y lo compensaremos si es posible compensar en algún momento. Bueno, muy clara la opinión de cada uno de los empresarios de la provincia de Mendoza, pero ¿qué opinan desde el gobierno? Martín Kerner, el representante, o la voz oficial por estos días para el gobierno de Alfredo Cornejo. Habló de la situación económica, se mostró optimista. Bueno, él dice que durante estos primeros años de transición se armaron las bases para empezar a trabajar con el Estado y principalmente el sector privado. También Kerner hizo referencia en las últimas horas sobre la situación económica, pero pensando principalmente en el futuro. Hace poquito nos presentó la UIN junto con otras instituciones de empresaria un estudio económico que mostraba que desde el año 2004 al 2016 Mendoza había perdido participación en el Producto Bruto Argentino, es decir, se había achicado como economía. Pasó del 4% al 2,8%. Y eso es producto de que no hubo un programa, no hubo un equipo que liderara desde el gobierno, pero también tuviera la visión y el acompañamiento de los empresarios. ¿Hay que ir hacia la diversificación a matriz productiva? Sí. ¿Hay que mejorar la agroindustria? Mucho más. ¿Hay que mejorar el turismo? Sí. ¿Hay que abrirse al mundo y estar presente en los mercados más importantes del planeta? Sí, es lo que estamos haciendo con los hub logísticos y con todo lo que es el desarrollo que estamos planteando en este programa que yo creo que ha comenzado, que está empezando a dar sus resultados, pero no se agota en el Estado, no se agota en que el Estado funcione mejor. Es necesario para todos los que son de clase media, de clase de menores recursos, que el Estado funcione mejor. Pero son las bases para el desarrollo de la economía. Por supuesto que dependemos de la macroeconomía, dependemos de lo general, dependemos de alguna manera de lo que fije la macroeconomía nacional, pero estamos optimistas en el sentido de que el gobierno nacional está haciendo lo que tiene que hacer y que no se hizo en los últimos 70 años. Y eso duele, pero nos va a llevar adelante para que cuando pase la situación de crisis que estamos viviendo, estemos mejor parados que antes de empezar la crisis. La voz del deporte en el mediodía. Le damos la bienvenida a Julián Imacio. ¿Cómo te vas, Juli? ¿Cómo anda? ¿Cómo les va? Muy buenos días para todos. Bueno, vamos a estar hablando de varias situaciones importantes que tiene este día miércoles para el deporte. Pero lo más importante ocurrió en Mar del Plata, ¿por qué? Porque lo agarraron a Rodolfo Donofrio, presidente de River Plate. Le preguntaron, obviamente, por todo este papelón que se vivió el fin de semana y qué es lo que puede llegar a ocurrir. Le habló directamente, como si estuviese cara a cara, al presidente de Boca, de Daniel Angelici. Le dijo, vengan a jugarlo, dejen de presentar carillas. Le recalcó que para ellos había sido una traición haber firmado ese supuesto pacto de caballeros y después no haberlo respetado pidiendo que el partido no se juegue. O primero que se postergue, después que no se juegue, finalmente lo que pide Boca es definitivamente la Copa Libertadores. Muy picante, muy duro el titular de River Plate. Lo vamos a escuchar porque esto compartía esta mañana en Mar del Plata, en la previa de lo que va a ser River contra Gimnasia por Copa Argentina. Directamente hablándole al presidente de Boca Juniors. No se lo pierdan. Yo la verdad, a esta altura, no puedo creer que Daniel, lo hablábamos ayer con Jorge Brito y otros directivos de River, no haya tenido el respeto hacia el presidente de la Comebol, hacia mí, hacia River, hacia la Comebol, cuando firmamos un papel que era para postergar partido por 24 horas, para que se jugara a las 5 de la tarde del domingo. Le preguntó delante mío el presidente de la Comebol, ¿podrán jugar? Creo que sí. Veremos mañana y de acuerdo a eso jugamos. Bueno, ahí acordamos postergarlo. Nunca pensé que en esa noche estaban escribiendo para pedir los puntos del partido. Faltó su palabra. Faltó lo que firmó. Pero bueno, si los jugadores no estaban en condiciones, había que... River no quiere tener ninguna ventaja deportiva. Busquemos el día que se podía jugar. Pero yo voy a hacer una reflexión. Ayer, una persona muy allegada al presidente de la Nación, especialmente a pedido del presidente, me hizo saber que el presidente hubiera querido que el domingo se jugara el partido. Y es lógico, porque él sabe lo que significa la imagen para la Argentina. Y como presidente de todos nosotros, sabe que el mundo entero estaba esperando este partido. Y que el mundo entero vio la vergüenza de lo que pasó el sábado, que esté claro, y muy claro, que fue un error de la gente de seguridad. Eso ya nadie lo puede dudar. Digamos, acá, querer echar la culpa a River es un invento. Esto ya es de una creatividad que no quieren jugar. Si lo que está claro es que no lo quieren jugar. Ahora, ¿por qué no lo quieren jugar? Venga a la cancha y jueguenlo. Que lo pueden ganar, ¿eh? Créanme que lo pueden ganar. No somos tan buenos. No pueden ganar. Los muchos, los millones que somos, que nos gusta el fútbol, que tenemos pasión, demostrémosle al mundo que podemos, que unos pocos no nos pueden vencer. Es un momento justo para la Argentina. Hagámoslo. Yo lo pido encarecidamente. Si el presidente de Boca me está mirando, terminá con esto. Dejá de presentar carillas. Vení a jugar. Juguemos el partido. No inventemos. Vos firmaste conmigo. Vos me diste tu palabra al presidente de la Comebol y a mí. No le hagas caso a los que te están diciendo que tenés que hacer esto. Hola de críticas. Durísimo. Durísimo, durísimo. Hola de críticas para un Donofrio que siempre se ha mostrado mucho más caballeroso, mucho más conciliador, pero en este caso lo agarraron un poco, como se dice en la jerga, en caliente. Él quiere que el partido se juegue, esto es obvio, y le habla directamente al presidente de Boca. ¿Por qué ola de críticas? Porque muchos dicen que este estilo de declaración lo que hace es exacerbar un poco más la violencia, de la cual ya tuvimos muchísimo. ¿Este será el verdadero Donofrio? No el que hemos visto habitualmente, porque hoy me decían los hinchas de Boca, hinchas de otros equipos, me dice, salió con los tapones de punta. A mí me parece que está un poquito enojado. Está enojado. Está recaliente. Noblesa obliga, debemos decir, que el verdadero Donofrio es el que vemos siempre, por tanta repitencia, haberlo visto siempre queriendo conciliar, queriendo apaciguar las aguas, uno cree que ese es el verdadero Donofrio. Este un poco más enojado, y habrá que ver, porque se habla también de que el presidente Macri quería que se juegue en cancha de River y con público. Esto lo exprese el presidente de River. Vamos a ver, vamos a tener que seguir esperando, por lo menos hasta que se expida el Tribunal de Disciplina de la Condebol, defina cómo quiere que sea ese momento, ese escenario, ese contexto, y ahí vamos a tener ya sí una final armada. Bueno, siga leyendo y siga estudiando, porque me parece que tiene para bastante, por lo menos 8 o 9, y habrá que ver si se juega o no la final. Esperemos que sí. Y que sea todo pacífico. Bueno, habrá que ver, ¿no? Habrá que ver qué es lo que pasa con esto. ¿Cómo se resolverá? Viste que hay como apuestas en la calle. ¿Vos qué creés que va a pasar? Y se charla todo el tiempo. No, no, es que la gente, todos hablamos de esto. Hinchas de River, Boca, todos los equipos, queremos saber qué va a pasar con la final de la Libertadores. Muy bien. En 16 minutos pasamos de las 13 hasta ahora la temperatura 22 grados, ocho décimas. Nos vamos a ir a la vecina provincia de San Juan para una situación que está generando mucha polémica y escándalo, y es el precio del gas. Bueno, estamos en contacto con nuestra compañera, Marisa Gil, para hablar de ese tema, que preocupa y mucho lo que está pasando en la vecina provincia. Y la consulta es, Marisa, Mendoza, San Luis y San Juan, estamos pagando mucho más caro el gas. Aquí te saluda Sergio Suárez con Noelia Nieto en el mediodía del 7. Aparentemente es así, Sergio, Noelia, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Efectivamente, los diputados nacionales, no solamente de San Juan, de San Luis y de Mendoza, se han reunido acá en nuestra provincia, sino también se suma el legislador de Catamarca, donde también allí ha ocasionado destrozos los costos de las boletas y de las facturas del gas que están llegando. Obviamente, además de las cuestiones específicamente técnicas a quien les vamos a consultar, también no hubo expresiones políticas, porque aparentemente sería, en esta región de Cuyo, también sumando Catamarca, habría un 30% de desfasaje en las tarifas, es decir, de un aumento de una desproporción, aproximadamente un 30%, que obviamente vamos a preguntarle a los legisladores nacionales que nos acompañan. Hemos tomado una muestra nada más, porque hubo muchos más, pero bueno, en este caso está José Luis Gioja, diputado nacional. ¿Cómo está? Buenas tardes, en vivo y en directo para Mendoza. Buenas tardes, un abrazo grandote a todos los hermanos mendocinos y a los compañeros otro abrazo más. ¿Van a pedir obviamente a Iguacel explicaciones al respecto? Sí, hoy hemos firmado en la mañana de hoy un proyecto, todos los compañeros y amigos que sentimos que esta empresa distribuidora de gas en San Juan, en Cuyo, en Catamarca y en Córdoba, está haciendo las cosas muy mal. Es una empresa que está aprovechándose de que tiene la exclusividad, que es monopólica, para no cumplir con lo que tiene que cumplir, para llevarse ganancias sin invertir, para cobrar de más y para cobrar una cosa insólita, un valor, un consumo estimado, la verdad que nunca se ha visto. A usted le dicen un consumo estimado, tiene que cobrar lo medido y controlado, y lamentablemente pareciera que el ENRE no controla nada. Con el agravante que esta empresa fue del grupo SOCMA, después fue del hermano de la vida del presidente, que hoy es accionista de esta empresa, y la verdad que deja mucho que desear, porque le está metiendo la mano al bolsillo a los consumidores de Cuyo, de Catamarca y de Córdoba. Diputado Gustavo Sadi, Catamarca también tiene altos conflictos con las boletas del gas, ¿no? La verdad que sí, la gente de Catamarca está fuertemente castigada. En Catamarca hubo un aumento cerca del 1.500% en las boletas de gas que le está llegando al usuario, sumado al aumento energético, bueno, prácticamente se hace muy difícil para la gente poder llegar a fin de mes. Seguramente las cuestiones técnicas las van a poder explicar mucho mejor el diputado Gualberto y Ramón, quienes ya han presentado una denuncia penal, y en Catamarca vamos a seguir el mismo camino, porque entendemos que no se han realizado las obras que debían realizarse, porque tenemos ahora conocimiento, gracias al trabajo de los diputados, que el Observatorio de Defensa del Consumidor del Gas ha manifestado en sus conclusiones que están cobrando más de un 30% que no deberían cobrar, y también vamos a realizar un trabajo con respecto a los medidores, porque como bien se ha realizado en esta provincia, aquí en San Juan, han detectado muchísimas irregularidades con respecto al consumo estimativo y al consumo real, y en Catamarca vamos a comenzar a trabajar. Y otro tema importante que quería decirlo, yo destaco que en San Juan el gobernador, el vicegobernador, todos los diputados estén acompañando este pedido, y en Catamarca está pasando lo mismo. La gobernadora también nos ha dado serias instrucciones que acompañemos y que lleguemos a fondo con respecto a este tema. Diputado Gualberto Allende, diputado nacional por San Juan, a él le vamos a consultar, porque en San Juan específicamente hubo una cuestión que tenía que ver con los medidores donde no equivalen, digamos, las facturas, la medición con la medición real. Bueno, en la mañana de hoy lo que se hizo es un análisis de las denuncias penales presentadas, recuerden que nosotros... presentamos ya dos denuncias en el juzgado del doctor Raúl Gallo que ha actuado inmediatamente justo con el fiscal Maldonado. Primero lo que tenía que ver es la distribución de las ganancias, posiblemente que se han autorizado sin tener en cuenta las inversiones que sí o sí debían realizar. Y luego la ampliación que tenía que ver con este carnaval de facturas estimadas sin hacer la lectura correspondiente. Y de acuerdo al informe de la Dirección de Gas y la Secretaría de Servicio, en algunos casos estaría ante una estafa porque no coincide para nada, son facturas que indican la lectura real, no coinciden para nada el consumo con el estado actual del medidor. Esto vamos a pedir nuevamente que haga la presentación el defensor del pueblo. Y como decía, tanto el diputado José Luis Gioja como Gustavo Sadi, nos estamos encontrando ahora con una denuncia que está haciendo el Observatorio de Gas de la República Argentina, que es muy posible que nos estén cobrando un 31% más encima del aumento autorizado por el Gobierno Nacional y por el Energas, que en San Juan ha sido alrededor del 50% y que viene ahora con la factura de octubre. Para colmo y para ponerle un detalle más, diputado José Luis Ramón, tampoco hay quien defienda a los consumidores y le pido para cerrar este bloque. Sí, es muy difícil. Lo que nosotros celebramos es que es la primera vez que se está armando una lucha desde el ámbito regional. Es decir, nos hemos involucrado los diputados nacionales de la provincia de San Luis. Hoy me toca a mí representar a Mendoza. Lamentablemente, el gobernador de la provincia de Mendoza no participa de ello porque justamente favorece abiertamente la manera de proceder de esta empresa. Pero haber logrado que el diputado Sadi y el resto de los diputados de Catamarca, todos los diputados de San Juan, a excepción de los que representan a Cambiemos, los cuatro diputados de San Luis nos pongamos de acuerdo para que este abuso efectuado por una empresa que monopólicamente se ha apoderado de la prestación de un servicio tan importante como es el gas en la familia, y ese abuso nosotros hemos logrado detectar que no solamente era en Mendoza, sino que en cada una de estas provincias y lo más grave aún, que va directamente a afectar el bolsillo de cada una de las familias que a nosotros como diputados nos toca representar. Por eso, la reunión de hoy nos satisface enormemente y por sobre todas las cosas que participe el gobierno de la provincia de San Juan con su vicegobernador apoyándonos. Bueno, justamente, todo lo que decían les agradecemos a los diputados nacionales presentes. Acá, todo esto que han comentado con respecto a las definiciones y a las opiniones políticas y también a los temas específicamente técnicos, dos cosas, un 30% más para la región de Cuyo, no hay quien defienda a los beneficiarios, y por último, agregar que todo esto sea plasmado en una comunicación oficial que han firmado un convenio para pedirle a Iguacel respuestas al respecto sobre todo en esta región de Cuyo. Muy bien, muchísimas gracias. La verdad es que no se puede entender por qué nosotros, los habitantes de la región de Cuyo, tenemos que pagar un 30% más este servicio que habitantes o ciudadanos argentinos de otras latitudes, cuando en realidad incluso aquí en la provincia de Mendoza hay localidades donde el frío es extremo y debiéramos incluso pagar menos. Claro, una tarifa diferencial. Gracias Marisa por tu trabajo desde Canal 8 de San Juan para aquí el mediodía del 7. Excelente la opinión de todos los que estaban allí presentes. Sin duda ya está elevado el pedido a las autoridades correspondientes del gobierno de Mauricio Macri. Habrá que ver si le dan curso o no, pero debemos pagar todos la misma tarifa o Mendoza y Cuyo en general tener una tarifa diferenciada, principalmente lo que están pidiendo Mendoza por estar muy cerca de la Patagonia. Bueno, vamos a compartir ahora actividades culturales las que difunde la municipalidad de la ciudad de Mendoza Día del Eusquera. Muy bien, el Centro Vasco Mendoza de NACBAT festejará este día con patios de comida, música y bailes típicos. Sábado 1 de diciembre 7 de la tarde en la Plaza Independencia entrada gratis. Pasaron 25 minutos de las 13 y establecemos la primera pausa. Ya venimos aquí en el mediodía con mucha más información. ¡Gracias! 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 ¿Vas a aprovechar la promo? Dale. ¿Son lamparitas? Son lámparas LED. Te ahorras como un 90% de energía. ¿Y son coleccionables? ¿Qué es coleccionable y qué no, no? Yo no las coleccionaría. Yo iría y las usaría para iluminar. Bueno, me las llevo. ¿Y qué vas a hacer? Las voy a usar como lamparitas. Igual que yo. Sí. Eso. Bueno. No hacemos una promo. Promocionamos un cambio. Vení a YPF y llévate cuatro lamparitas LED. Vos ahorrás y entre todos cuidamos la energía. YPF. Energía que nos une. Su crédito está por agotarse. ¿Querés crédito? Tomá. A ver las redes. ¡Ay, perrito! Disfrutar los beneficios de Macro Premia es más fácil que poner me gusta. Convertir tus puntos en recargas. Así de simple, así de fácil. Macro. Tu banco cerca. Siempre. Las tardes más entretenidas las encontrás en Pamela a la Tarde. Toda la información y los invitados más interesantes. De lunes a viernes a las 15.30 Pamela a la Tarde. Nos vemos en el 7. Carnes La Santina Bolida Intermedia 79 pesos con 99 el kilo. Stock ilimitado. Calidad garantizada o le devolvemos el doble de su dinero. Calle Gomesoro Casi Esquina Sarmiento Guaymallén. Estacionamiento para clientes. La Santina. Calidad superior siempre. Noticias en 30 segundos. Ahorro de energía. Productores y empresas agroindustriales optaron por el crédito que impulsó el gobierno provincial. Así se busca disminuir los costos de consumo eléctrico. Garrafa subsidiada. Se duplicaron las ventas de garrafa de gas subsidiada. Así surgió del balance elaborado por representantes del gobierno de Mendoza tras los operativos de invierno. En Río Shop Deco encontrá todo para estas fiestas. El mayor surtido y el mejor precio para tu mesa navideña. Y además todo para este verano y como siempre la mejor financiación. Río Shop en el Hiper Libertad de Godecruz. Dale la vuelta al mundo con Agustín y su modo selfie. Vas a descubrir los lugares más increíbles. Este sábado a las 23 modo selfie. Nos vemos en el 7 disfruta en Evolution el primer outlet de bicicletas aparatos de gimnasia indumentaria repuestos y accesorios descuentos hasta 50% 12 18 cuotas sin interés Bicicletas Evolution Godoy Cruz y Costanera Guaymagen Optica Latino presenta el nuevo cristal full block con tres tipos de filtros filtro ultravioleta filtro antirreflejo y filtro para la luz azul de las pantallas totalmente sin cargo con la compra del armazón y en el armazón 50% de descuento recibimos tu obra social tarjetas 3, 6, 12 y 18 cuotas sin interés Optica Latino La Valle 45 Ciudad de Mendoza y en San Martín Albuera y Noves Albuera y Noves Gama Hogar pretemporada de ventilación y climatización con gran variedad de modelos imperdible aire acondicionado Midea frío calor 12 cuotas de 1.322 pesos ventilador estilo 18 pulgadas 3 en 1 12 cuotas de 232 pesos ventilador turbo Atma 16 pulgadas 12 cuotas de 274 pesos Solo por Noviembre Beneficio Especial en Financiación Compra en Noviembre y paga la primera cuota en Enero 2019 Te esperamos en Nuestra Sucursale Te lo contábamos en el inicio de este noticiero estaban nuestros títulos el asalto a una heladería que ocurrió ayer en Godoy Cruz y cómo quedó todo registrado por las cámaras de seguridad Bueno se lo mostramos esta mañana en uno de los flashes de Noticiero 7 amplia rápidamente ha comenzado a difundirse por las redes sociales la triste situación que vivió el cajero de esta heladería cuando cerca de las 18 un delincuente armado a punta de pistola se hace dueño del dinero que había en la caja registradora que eran cerca de 2.000 pesos Bueno se lleva finalmente el dinero este hecho está siendo investigado por la oficina fiscal 3 que está ubicada en la comisaría séptima de Godoy Cruz lo cierto es que el rostro del asaltante que ustedes observan está empuñando un arma queda muy bien registrado por las cámaras de seguridad nosotros por supuesto nosotros por supuesto lo de alguna forma lo hemos desdibujado exactamente lo desdibujamos para que cuando a esta persona la atrapen si hay que hacer rueda de reconocimiento lógico esa persona no quede entonces su cara registrada en televisión a primera hora de la mañana a través de las redes sociales quienes llevan adelante esta situación dicen dicen que a través de su difusión quieren dar con este delincuente lo reconocen a través de algunas marcas que tienen el antebrazo a partir de allí tratan de dar con él los ojos no se le ven porque tiene puesto un par de lentes un par de anteojos vestía esta remera fue ayer cerca de las 18 en la heladería Grido del barrio Trapiche departamento Godoy Cruz apunta de pistola mete la mano directamente en la caja registradora y se lleva todo el dinero en efectivo que había en el lugar algunos de los vecinos algunos de los clientes que vieron algunos alcanzan a correr y otros que estaban en la adirera generalmente también escapan del lugar y algunos Sergio ni siquiera logran advertirlo al menos en el inicio fíjate que el hombre entra ya tiene el arma en la mano hay niños en la vereda porque claro la gente no se había dado cuenta que esta persona estaba armada hasta que empieza a amenazar a la persona que está en la caja y entonces sí todos huyen pero la situación es de extrema peligrosidad y a plena luz del día hemos intentado hablar con las autoridades de la policía de Mendoza principalmente al margen de la tarea y siempre importante que hace la policía para dar con este tipo de delincuentes que muchas veces nos sorprenden en algún lugar pero es las precauciones que debemos tener nosotros como sociedad si esto me pasa a mí te pasa a vos con tu familia en un lugar en un restaurante en una heladería en una confitería ¿cómo debemos actuar cuando nos encontramos con una persona que está con un arma en la mano tratando de adueñarse del dinero que había en ese momento en la caja recaudadora o registradora? Bueno fuentes policiales están ya detrás de una pista certera para poder dar con esta persona eso es lo que nos aseguran desde el Ministerio de Seguridad se está trabajando entonces para atrapar a este delincuente reiteramos el video que hemos difundido esta mañana asalto con toda impunidad en la heladería Agrido del barrio Trapiche departamento Godicruz buscan intensamente a este hombre escondido tras los lentes tras las gafas pero tiene algunos datos por ejemplo en su cuerpo un tatuaje a partir de allí logran identificarlo para que no vuelva a cometer otro tipo de y otra situación similar allí en Godicruz o en cualquier departamento de la provincia Volvemos al deporte vamos a hablar de Godicruz Antonio Tomba que se mueve entre dos ejes muy importantes el primero volver a jugar porque tiene que enfrentar a Tigre el próximo lunes 5 y 10 de la tarde de visitante y en victoria y después de muchísimo tiempo sin haber visto competencia porque viajó a Uruguay iba a enfrentar a Peñarol y después también por el River Boca se terminó cambiando el horario del partido y después directamente suspendiendo ese es uno de los puntos que hoy preocupan o tienen en vilo al hincha del Tomba el otro tiene que ver con la continuidad o no de Diego Dabove porque tiene que renegociar su contrato y ayer dijo una frase y la escuchábamos en el aire de Radio Nibuil en el programa Ovasión 90 que es muy importante porque marcaba lo siguiente lo deportivo está por encima de lo económico ¿qué significa eso? que cuando se siente con José Mansur y con la dirigencia Tombina va a tener que definir qué hará con respecto a su futuro pero también qué van a hacer ellos con respecto al futuro del plantel más allá de lo que pueda ser el número más allá de lo que pueda ser lo que le pida Dabove que sabemos le ha ido muy bien ha hecho un gran trabajo clasificó al equipo a la Copa Libertadores él quiere un plantel sumamente competitivo primero porque hay tres competencias Copa Argentina que arranca en el 2019 en su próxima edición el torneo local que lo va a seguir peleando y por supuesto lo que desvela a la mayoría la Copa Libertadores de América te pregunto si lo sabés o no el primer partido 2019-2019 de Goy Cruz era ante River exactamente por el partido suspendido es el partido suspendido pero muy cerquita va a tener otros grandes que le aparecen también en el fixture y va a tener el debut en Copa Libertadores 19 de diciembre se va a hacer el sorteo también en Luque la ciudad de la que tanto hemos estado hablando esta semana y vamos a ver con quienes le toca por lo menos vamos a conocer dos de los tres rivales porque uno le puede tocar de los que vienen por el repechaje es decir por el camino largo del certamen continental una vez que sepamos eso vamos a conocer la hoja de ruta de Goy Cruz quiere un plantel competitivo quiere más nombres y además tenemos que decir que este va a ser un mercado de pases especial con la economía marcando el punto a punto de lo que puede llegar a ocurrir así que vara alta van a tener que salir a buscar pero seguramente y esto es lo que todos estamos comentando y es un secreto a voces Davove también seducido por la Copa Libertadores de América va a firmar y va a continuar en Goy Cruz al menos en una prolongación más de su contrato muy bien gracias gracias Julián seguimos con el tema del inicio de clases ciclo electivo 2019 18 de febrero y siguen las repercusiones aquí en el ámbito local ustedes saben que este anuncio se hizo durante la jornada de ayer bueno ya desde el SUTE habían mostrado su malestar y han vuelto a poner este tema sobre la mesa de cara a la negociación paritaria hoy hubo una nueva movilización marcha concentración de todos los trabajadores del SUTE o gran parte de ellos pensando y tratando de mostrarle al gobierno que no están de acuerdo con esto que anunció ayer el gobernador Alfredo Cornejo y también Jaime Correa el titular de la dirección general de escuelas bueno tenemos muchas propuestas para mejorar los pisos salariales y para ir mes a mes con la inflación y garantizar subir los pisos salariales insisto y no perder frente a la inflación y por supuesto imagino lo que van a preguntar vamos a plantear de hecho ya hicimos una presentación ahora la subsecretaría de trabajo formal el tema de los 190 días de clases si al respeto lo que ya venimos diciendo de ayer justo cuando uno cree que el gobierno no puede alejarse más de la realidad han iniciado un nuevo viaje al espacio exterior con esto están viajando al planeta cada vez más alejado de lo que pasa en el sistema educativo 190 días de clases cuando no han podido garantizar los 180 días que ya teníamos a un montón de escuelas de la provincia no a uno o dos escuelas que han perdido hasta una semana de clases y muchas que han perdido de clases y que no se han enterado nadie por el tema de la presión que reciben de las autoridades para dar clases sin agua para dar clases sin gas para dar clases sin luz para dar clases con peligro no han podido garantizar eso y adelantan dos semanas el inicio de clases es más hoy la jefe de gabinete de la DG reconoció en una entrevista en un canal de televisión que no hay ninguna prueba científica ni estadística que demuestre que sumar días de clases mejora la calidad educativa todo lo contrario hay países que tienen mucha más calidad educativa medida por los propios organismos internacionales que nosotros cuestionamos y tienen menos días de clases que la Argentina con esto tienen que saber que están incendiando las escuelas bueno muy bien presentamos a Pablo Gamba aquí en el estudio que tiene datos interesantes respecto de un tema del que hemos hablado ya en varias oportunidades una actividad importante para generar empleo como es la construcción hola Pablo exactamente ¿cómo le va? bienvenido ¿cómo anda? sí traemos información respecto a la construcción con la variación que ha presentado el dólar en este último tiempo también nos preocupamos para ver si han sufrido incremento los materiales de la construcción y cómo están las obras públicas se han paralizado no están en plena ejecución bueno por ejemplo la obra de Costanera que vemos a diario cuando circulamos que se está trabajando allí en el lugar la obra de la variante Palmira Luján también la cárcel de Cacheuta bueno hay un dato y que es importante destacarlo en este año ha aumentado 8% en porcentaje el nivel de ingreso de empleados en las obras públicas ¿en el sector privado hay números o no? todavía no tienen números pero lo cierto es que en el sector público ha presentado un incremento del 8% respecto al año pasado esto es la ocupación de mano de obra es interesante porque se traduce en trabajo exactamente decíamos 8% respecto al 2017 y en noviembre este mes registró un aumento del 1,8% respecto a octubre quiere decir que el gobierno provincial o el gobierno nacional están invirtiendo en obras tanto a nivel local como en el resto del país me refiero principalmente a Mendoza y no están paralizadas que eso es lo importante se está trabajando tenemos otra placa para compartir materiales de la construcción decíamos con la variación del dólar como han quedado hasta el momento los valores el hierro por kilo está a un dólar el precio entre 37 y 40 pesos aproximadamente más o menos exacto el cemento a granel por tonelada 4.100 pesos el asfalto por tonelada ha quedado a 30.000 pesos y el ladrillón por 1.000 6.000 pesos un dato no menor nosotros si les parece vamos a compartir una entrevista que mantuvimos con el secretario general de la UOCRA hablamos con Miguel Ponce esto nos decía respecto a la situación de los empleados en distintas obras de la provincia y hoy vemos con agrado que se está volviendo a activar estamos volviendo estas empresas que quizá en su momento no podían tener la cantidad de personal que nosotros pedíamos hoy van reincorporando gente de espacio pero se va tomando gente desde el mes de agosto de este año agosto a comparación con agosto del 2017 tenemos 1,8% más que lo que se produjo en el año pasado 1,8% y al mes de este año tenemos un 8% más de este mismo mes al del año pasado hay un 8% más de gente trabajando con respecto a las obras y los trabajadores que deben existir en cada lugar le pregunto por ejemplo las obras en Costanera concretamente también repuntó también ha repuntado es decir una obra que también iba bastante lerdo en ingresos en lo laboral bueno a veces no es tan lerdo pero sí en la toma de gente pero bueno hoy había un ingreso bastante importante así que creo que ya está Costanera ahí llegando al límite de la gente que pensaban tener así que no sí sí se han reactivado un poco los ingresos bueno estamos a la espera de obras a fin de año posiblemente se terminan obras ya como el Procrear que van a producir una cantidad de gente de bajas de gente pero tenemos bueno el polo judicial iniciarse ya que ya se inició pero en enero si Dios quiere comienza el fuerte y también ya bueno ahí tenemos estamos hablando de mil personas más que se van a incorporar al tema laboral el tema de la construcción viene de la mano de la economía una economía argentina que no crece una economía que está en problemas paritarias bajas ha aumentado todo y encima los supermercadistas reunidos la semana pasada en Buenos Aires hablan de que ellos esperan una recuperación plena ya pensando en el segundo semestre de 2019 por eso los números son alentadores en cuanto a la obra son alentadores pero no hay que dejar de decir a pesar de lo que detallaba el secretario general de la UOCRA Miguel Ponce es que hay hasta el momento 3000 desempleados en lo que es la construcción un dato no menor que bueno que habrá que seguir paso a paso son muchas personas hay una esperanza con el polo judicial ahora para los últimos días de este año exactamente de que tomen un poquito más de personas exactamente se espera ahora a fin de año pero lo cierto es que teníamos miedo de que con la suba del dólar se paralizaran las obras bueno nos dicen y nos envían tranquilidad respecto a este tema de que se sigue trabajando por ejemplo en Costanera dentro de poco los mendocinos van a ver trabajos desde el nudo vial hacia el sur hacia calle Brasil y recordá que muchas de las obras o por lo menos lo que planea hoy por hoy el gobierno nacional es el PPP participación pública privada en cada una de las obras que se hace entre la nación y los gobiernos provinciales habrá que estar atentos gracias Pablo hasta luego vamos a cambiar de tema y nos vamos a ir al móvil en vivo allí está nuestra compañera Silvia Santos para hablarnos de un caso que se está investigando el abuso sexual a una niña de 4 años en Murialdo si te saludamos aquí en el mediodía Sergio Suárez con Noelia Nieto Silvia adelante todo tuyo el móvil muchísimas gracias bueno así es porque hay novedades en el caso Murialdo recordemos el caso del presunto abuso sexual de esta niña de 4 años y el acusado el celador de apellido Salas que es la única persona implicada en este hecho ¿cuáles son las novedades? se las vamos a preguntar a los abogados del caso en este caso vamos a hablar con Gastón Andía que es uno de los abogados querellantes ¿cómo le va doctor? buen día bien muy bien buenos días bueno sí atento a que hemos tomado conocimiento de que el directivo de la institución del colegio Leonardo Murialdo y representante legal el señor el padre Lalo conocido está a punto de dejar la provincia se le ha dictado un traslado nosotros entendemos que es muy importante que se lo llame a prestar declaración indagatoria en la causa por lo tanto junto con el doctor David hemos presentado un pedido en la fiscalía para la cual se nos ha dado lugar al pedido de audiencia testimonial para el día lunes de la semana que viene ¿a las 3 de la tarde? aproximadamente a las 3 de la tarde declarará el padre Lalo esto puede dar vuelta a la causa puede aportar mayores datos significativo no puede desviar la causa la causa está muy bien llevada a cabo por el ministerio público las pruebas que hay son contundentes el hecho prácticamente está acreditado como también la autoría del mismo pero si nos parece junto con el doctor David bastante importante la declaración del directivo y responsable de la institución ya que bueno si bien es entendible al comienzo de la investigación no tenía mucha información sobre lo que había sucedido entendemos que atento al cargo que ocupa a esta altura bueno es importante que preste declaración para saber que conoce el derecho y si se ha actuado de acuerdo a los protocolos establecidos ¿quiénes más van a declarar el lunes? estaría declarando el padre Lalo y estaría declarando la maestra que estaba en ese momento al cuidado de los niños ¿está de licencia esa maestra? ¿está al frente del aula? ¿qué se sabe? hay rumores de que estaría con una licencia no tenemos un conocimiento formal de esa situación pero bueno ya se ha hecho el pedido de audiencia testimonial a través del Ministerio Público de la Fiscalía ¿cuál es la carátula por la que estaba acusado Salas? la carátula está con un abuso sexual con acceso carnal ¿y qué pena arriesga? y está arriesgando una pena que va entre los 6 y 15 años una pena bastante importante que es también lo que se ha tomado en cuenta para poder dictar su prisión preventiva doctor Pablo David tenemos entendido que había pedido la domiciliaria el acusado ¿se le fue negado en su momento? sí se fue negada se hizo la audiencia correspondiente y no se la otorgaron ¿está en prisión actualmente? sí en este momento está en prisión desde está en prisión desde el segundo o tercer día de que se realizó la denuncia donde fue detenido y de ese momento está en prisión doctor ¿estamos próximos ya a que se eleve a juicio la causa? sí ya falta que se agreguen algunos informes y seguramente el año que viene ya se va a estar elevando la causa a juicio muchísimas gracias una última pregunta ¿falta alguna prueba alguna testimonial algo que sea contundente o ya creen que con lo que se ha visto y se ha escuchado hasta el momento se puede dar con la certeza de que el acusado es realmente la persona que cometió el ilícito? prácticamente en la causa ya se ha incorporado todo el material probatorio relevante estamos hablando de las pericias psicológicas que se le ha realizado en la idea a la nena en cuanto a la credibilidad del relato y si fabulado bueno que salió todo en forma digamos en contra del acusado la nena tiene criterios de credibilidad todas las testimoniales ya fueron tomadas prácticamente en la causa se han hecho inspecciones oculares se han hecho medidas también con la división de canes de la policía nosotros creemos que la causa ya está en condiciones de tener un requerimiento de elevación a juicio toda esta prueba bueno en su conjunto confirman que el hecho fue cometido dentro de la institución y lo tienen a esta persona Salas como autor del mismo muchísimas gracias no está bien hasta luego bien importante avance entonces en la causa de Murialdo tiene que ver con la declaración del padre en Lalo el próximo lunes va a ser un día importante sin dudas teniendo en cuenta que al padre lo han trasladado a otra provincia ya no va a estar al frente de la institución deja la orden religiosa local para trasladarse entonces a otra provincia antes de que esto suceda es que se lo llama a declarar en torno a esta causa por la que el acusado el celador Salas ha sido acusado como bien decíamos de cometer este ilícito contra la menor de cuatro años muchas gracias hasta cualquier momento Sergio Noelia muy bien bueno creo que tengo entendido que lo trasladan a Salta en las próximas horas por eso la declaración el próximo día lunes ante la justicia para saber cómo actúa la escuela el colegio Leonardo Murialdo qué se hizo y las medidas que se han tomado posteriormente para garantizar la salud de todos los niños y a partir de esas declaraciones también si hay o no un avance en la investigación gracias Silvia hasta luego muy amable bueno nosotros a esta hora vamos a establecer una nueva pausa ya venimos aquí en el Mediodía del 7 con más noticias este miércoles en Jumbo aprovecha pelleto colita de cuadril el Kiglo a 219 pesos tapa de asado el Kiglo a 129 pesos y gaseosa Coca-Cola acero o Lai por 2 litros y medio llevando 3 unidades o más a 47 pesos con 90 cada una Jumbo te da más yo no tengo miedo de mojarme el pelo el cloro no me preocupa porque uso Pantene edición de Verano Pantene su fórmula provitaminas penetra y retiene la hidratación dejando tu pelo más fuerte y con mi pelo Pantene no hay nada que me detenga edición de Verano Pantene porque fuerza es belleza telekino vacante 13 millones de pesos más un viaje por Argentina un viaje a Miami un crucero por el Caribe un auto y una camioneta todo cero kilómetro y si en esta fiesta te toca a vos telekino 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 que noche hoy todas como todas como todas claramente hay un un viraje a a a al antisistema no creo que eso sea bueno de lunes a viernes a las 21 a 15 intratables nos vemos en el 7 noticias en 30 segundos ahorro de energía productores y empresas agroindustriales optaron por el crédito que impulsó el gobierno provincial así se busca disminuir los costos de consumo eléctrico garrafa subsidiada se duplicaron las ventas de garrafa de gas subsidiada así surgió del balance elaborado por representantes del gobierno de Mendoza tras los operativos de invierno carnes la santina asado de primera de no visito punta de espalda asado carnicero tapa de asado tapa de paleta lomo en tira costilla 139 pesos con 99 calidad garantizado le devolvemos el doble de su dinero calle comensoro casi esquina Sarmiento Guaymayez calidad superior siempre ¿qué pasa? ¿por qué esa cara? ah tus amigos están en la montaña haciendo un asadito y no tenés en que ir tranqui accede ahora a tu Fiat cero kilómetro con Lorenzo automotores llevarte de regalo 11.000 pesos en gastos de entrega más 3.500 pesos si suscribís a un amigo descuento en accesorios y repuestos originales durante 6 meses y en servicio de 10.000 y 20.000 kilómetros cuota fija por un año sacá ahora tu Fiat Toro pagá la primera cuota con 4.519 pesos con Lorenzo siempre tenés en que ir Lorenzo Automotores este sábado pasión por el vino nos vemos en el 7 Mar del Plata ira y vuelta 10 días 7 noches Hotel Versalles 4 estrellas 7.999 pesos viajar es posible punto viajes la acera 699 ciudad teléfono 4 25 96 66 ¿Usas placas de descanso? ¿Sabías que acumulan bacterias que podrían afectar tu salud? Las tabletas limpiadoras Corega Taps cuentan con un sistema de limpieza 4 en 1 que elimina el 99,9% de las bacterias en solo 5 minutos Yo recomiendo Corega Taps es práctico y funciona Atención gimnasios clubes institutos liquidación aparatos de gimnasia nuevos y usados descuentos hasta 50% 12-18 cuotas sin interés bicicletas Evolution Godoy Cruz y Costanera Guayemajen Hay una serie de críticas en las últimas horas de profesionales abogados profesionales del derecho respecto a lo que está sucediendo en la justicia local Presentaron un acta notarial y esta presentación la hicieron por deficiente atención es lo que dicen estos representantes deficiencias de atención que sufren los profesionales que trabajan en este área Vamos a escuchar testimonios en un ratito este tema va a ser debatido también desde la redacción aquí en el 7 Se nos impone a nosotros la digitalización los abogados salimos corriendo a buscar los escáner el colegio mismo compró una cantidad importante de escáner para brindar ese servicio de los abogados compramos nuestros pens llegamos a tribunales después de hacer una larga fila nos encontramos que no podemos subir nuestra documentación porque las máquinas no funcionan a eso se suma que en el Poder Judicial desde hace un tiempo 10 años se hizo la primer gestión judicial asociada esto es reunir en un único tribunal varios tribunales las primeras gestiones se componen de 4 tribunales y la última gestión que es la gestión 4 se compone de 7 tribunales es decir 7 tribunales funcionando en un minúsculo espacio con menos personal con muchos expedientes los jueces están colapsados el personal está colapsado el personal no está capacitado implementan las medidas y salen con la capacitación o sea al mismo tiempo y el abogado espera el abogado espera espera en el Poder Judicial donde tenemos parte de nuestros tribunales pero a su vez tenemos tribunales en calle San Martín 322 tenemos tribunales en la acera en Goy Cruz en Maipú en Luján en Chacras de Coria son todas esperas en todos los tribunales y nosotros trabajamos de esto no es que nos estemos quejando por la queja misma de que estamos en una simple espera como se puede esperar en un hospital o en una repartición pública nosotros trabajamos de abogados y eso es lo que nos entiende y si yo estoy dos horas paradas solamente en un tribunal se me fue la mañana no hice nada y aunque usted no lo crea también hay fútbol más allá del River y Boca y van a estar jugando por ejemplo torneo federal a hoy el Deportivo Maipú su penúltimo partido del año increíblemente ya no va quedando mucho para el calendario 2018 y en Catamarca desde la hora 21 va a estar enfrentando a San Lorenzo de Alem el último equipo de la tabla de posiciones y un Deportivo Maipú que viene segundo o si usted lo quiere viene primero también porque tiene la misma cantidad de puntos que Desamparados de San Juan que es el líder con un partido más con alguna cantidad de goles menor lo importante en el cruzado es que no viajó uno de sus hombres fuertes de la defensa Leandro Paz Terrechea tiene un problema en la rodilla que lo viene molestando hace rato de hecho el viernes había empezado a jugar el partido se mostró bastante tranquilo en el arranque pero en el segundo tiempo tuvieron que hacer la modificación y sacarlo el plantel viene trabajando bastante bien había tenido libre uno de los dos días del fin de semana y el lunes comenzó a hacer fútbol para plantear el equipo que va a poner hoy Carlos César Esperutti para jugar frente al combinado azulgrana el Pochi Basave Martínez Schmidt Villarino Vizcarra y Visaguirre en el medio Daer Olmedo Sánchez y Figueredo y arriba Belies y Pérez Tarifa son algunas de las modificaciones para plantear este once que hoy el cruzado va a proponer en Catamarca si gana y se dan otros resultados puede quedar como líder y esto va a ser importante por dos cosas primero porque la próxima semana le va a deparar fecha libre segundo porque la semana posterior aquella va a ser la de la despedida la del cierre de año y la que termine la primera rueda Mecú tiene que meter al menos cuatro de estos seis puntos que tiene en el camino para abrochar su permanencia en la próxima instancia más que su permanencia su clasificación si mete estos cuatro va a tener boleto en mano y va a ir a luchar todo el arranque del 2019 por lo tan ansiado que es el boleto de ascenso a la primera B nacional Muy bien, muy completo gracias Julián En el marco de la cumbre del G20 el primero en llegar y veíamos el operativo tempranito esta mañana fue el príncipe heredero de Arabia Saudita nos estamos refiriendo a Mohammed Bin Salma que es el primer mandatario entonces que arribó al país Bueno para participar de este grupo del G20 tras su llegada la ONG estadounidense Human Rights Watch reiteró el pedido a la justicia argentina para que investigue su presunta responsabilidad en el crimen del periodista saudita Hamal Khashoggi en Turquía y los delitos de lesa humanidad en Yemen presentamos la denuncia porque no se puede investigar en Arabia Saudita ni en Yemen esta situación Argentina es un país democrático que incorpora los principios de los derechos humanos y la justicia internacional fue lo que dijo Reed Brady abogado de la ONG esta presentación fue realizada por Kenneth Roth en nombre de Human Rights Watch recayó en el juzgado de Ariel Lijo y Ramiro González es el fiscal que instruye en el caso por ejemplo algunos otros datos el estrés que está provocando esto en Buenos Aires además hay 3.000 militares custodiando a cada uno de los presidentes que han llegado es un operativo realmente inédito que está sumando 22.000 agentes de distintas fuerzas federales para garantizar la seguridad de todo y que realmente no suceda nada bueno lo cierto es que habrá que ver entonces quiénes son los próximos mandatarios que van a llegar y respecto justamente de este príncipe heredero de Arabia Saudita ahora la justicia argentina va a tener que responder a este pedido que ha hecho la ONG norteamericana por ejemplo en cuanto a la situación que se desprende todo esto hospitales en alerta roja calles cortadas y la bronca de los porteños por lo que se está presentando hoy por hoy con este caos del G20 a nivel nacional nacional bueno eso que es la previa porque arranca el 30 claro va a traer ya trae muchísimos problemas lo hemos seguido durante toda la mañana aquí con nuestros compañeros de América hacemos una pausa pausa aquí en el mediodía ya venimos del 1 al 10 ¿qué tan dañado está tu pelo? 6 8 10 10 millones nuevos superacondicionadores da un minuto con 3 niveles de factor de nutrición repara cualquier daño en solo un minuto nuevos superacondicionadores da un minuto su crédito está por agotarse ¿querés crédito? toma a ver las redes ¡ay perrito! disfrutar los beneficios de Macro Premia es más fácil que poner me gusta convertir tus puntos en recargas así de simple así de fácil Macro tu banco cerca siempre carnes en la santina asado de primera de no visito punta de espalda asado carnicero tapa de asado tapa de paleta lomo en tira costilla 139 pesos con 99 calidad garantizado le devolvemos el doble de su dinero calle Comenzoro casi esquina Sarmiento Guay Malle calidad superior siempre mentira por ejemplo ¿se la cantaste alguna vez pensando en alguien? pero por supuesto ¿quién lo dedica? a ver ¿quién lo dedico? que ganas de no verte nunca nunca era rescatista de lunes a viernes a las 17.15 incorrectas nos vemos en el 7 noticias en 30 segundos educación técnica el gobierno de Mendoza trabaja en el diseño curricular del profesorado de educación secundaria de la modalidad técnico profesional es para técnicos y técnicas que se encuentren cumpliendo funciones como docentes de los distintos niveles la provincia en tu barrio los gobiernos provincial y nacional continúan llevando a todo el territorio el programa la provincia en tu barrio podés seguir el cronograma en la web www.prensa.mendoza.gov.ar tus hijos no ven toda la protección que les das la sienten Fuji protege como vos SC Johnson una compañía familiar y que sean como tú Luciano Pereira tú la vida al viento 2018 celebrando 20 años con vos 15 de diciembre Arena Maipú anticipadas a la venta en Arena Maipú tarjeta nevada y tu entrada punto com producen Luján y 300 ahora el 7 se ve en el canal 130 de DirecTV estamos en más plataformas para que tengas toda la información de Mendoza miranos también por aire por super canal en la televisión digital y online a través de www.el7tv.com.ar nos vemos en el 7 en la tómbola combinada imperdible aire acondicionado mi idea frío calor 12 cuotas de 1322 pesos ventilador estilo 18 pulgadas 3 en 1 12 cuotas de 232 pesos ventilador turbo atma 16 pulgadas 12 cuotas de 274 pesos solo por noviembre beneficio especial en financiación compra en noviembre y paga la primera cuota en enero 2019 te esperamos en nuestras sucursales ha pasado 4 minutos de las 14 la temperatura a esta hora 22 grados 8 décimas bueno está lindo puede llegar a 28 29 la máxima para hoy tormentas aisladas en varios puntos de la provincia para este miércoles jueves y viernes vamos a seguir compartiendo información bueno vamos a hablar de la yerba mate ¿le gusta el mate? me encanta toma mate habitualmente si creo que es algo que puede ser a toda hora del día bueno vamos vamos a hablar del consumo de la yerba mate y lo que ha pasado desde el mes de enero hasta el mes de octubre comparando 2017 a 2018 en cuanto al consumo que hay una de las infusiones más importantes que tenemos los mendocinos los argentinos y es la infusión nacional lógico y que nos representan todo el mundo bueno el consumo en el mercado interno entre enero y octubre el año pasado fue de 222 millones de kilos fíjate como creció este año bueno 2018 223 casi 224 millones de kilogramos hemos consumido hemos consumido de los argentinos de yerba mate en lo que fue enero a octubre de este año una cifra realmente importante que ha crecido sin duda teniendo en cuenta estos valores y este en cuenta que se ha difundido en las últimas horas bueno esto tiene que ver con el aumento de consumo en el mercado interno los argentinos estaríamos tomando entonces más mate este año que meses anteriores o que incluso el año pasado cuáles son los envases más vendidos fíjate bueno el medio kilo 59,55% es lo que elige la gente muchos a ver y es fundamentalmente una cuestión económica precio claro precio precio cantidad porque si vas a pagar 30, 40 pesos un poquito más por medio kilo y conseguís por 70 a 90 el kilo directamente te llevas el kilo de yerba muchos a ver si sale más barato el kilo yo prefiero el kilo y el kilo mira fíjate lo elige o es el envase que está vendido en un 34,29% es la segunda opción dentro de los más vendidos bueno y el paquete de dos kilos el 1,90% la mayoría de la gente no lo lleva porque es muy grande esto es una fuente del instituto de yerba matemática que se ha difundido se ha hecho público en las últimas horas no te ha pasado muchas veces que estás en Chile o en algún otro país y te preguntan que estás tomando principalmente en Chile bueno ya nos conocen pero muchos preguntan y se animan al mate lo que pasa es que es algo bastante exclusivo de los argentinos uruguayos y paraguayos ya después en otros lugares es más raro vos lo viviste a la mañana con el Tanito Robles un matero número uno Julián y Maso también o no? matero también por naturaleza también es cierto y vos sabés que estuvimos consultando con los mendocinos como consumen el mate dulce, amargo a toda hora del día en que momento esto es lo que nos dijeron yo lo tomo como lo toman los otros si a los otros les gusta amargo amargo dulce, dulce solidario tomo mate siempre cuando estudio me gusta juntarme con mis amigos a tomar mate y también como pinte me gusta dulce o amargo así que como venga yo creo que sí que une que une a las personas que une a los amigos y que sí tomo bastante mate dulce me gusta más que nada y a la tarde para mí cuando uno está estudiando o haciendo algo es clave es mi compañero básicamente y me gusta amargo me gusta amargo lo acompañas con galletas a la tarde siempre como como colación tortitas tortitas y pum pum pero si no solo 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 me encanta crees que el mate une te gusta tomar mate con amigos sí obvio me encanta sí me parece muy bueno que exporten los productos argentinos aquí tenemos un thermo con el agua muy caliente dentro tenemos la bombilla es la palla donde se espieras el agua luego tenemos el agua dentro aquí tenemos el agua donde tenemos el agua tenemos el agua y luego vamos a la tarde Bueno, uno de los grandes jugadores que tiene el seleccionado de Francia, también el Cholo Simeone, Griezmann, ¿está bien dicho? Matero, Matero por naturaleza, porque se lo enseñaron los jugadores de Uruguay que juegan en el Atlético de Madrid. Y así difundió este video previo a la Copa del Mundo, donde realmente todos decían que era mitad argentino y mitad francés, pero no, dice él que es más uruguayo muchas veces que francés. Bueno, y la verdad que uno empieza a tomar mate y lo adopta. Lógico, lógico. Yo prefiero generalmente quienes nos cuidamos permanentemente, nuestra línea, nuestro peso, los elegimos con una gotita de... Edulcorante. Edulcorante, 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 por lo menos para seguir manteniendo la línea, igual que usted, ¿cómo lo toma? Hay quienes usan el edulcorante líquido, otros el edulcorante en polvo, y yo generalmente mate amargo. Bueno. Vamos a cambiar de tema, nos vamos con nuestra compañera Silvia Santos. Ustedes saben que en el inicio del ciclo lectivo 2019, una de las grandes preguntas es si van a estar listos o no los edificios escolares. La polémica está instalada, porque generalmente en invierno hablamos de la falta de calefactores, y ahora si las clases comienzan el 18 de febrero del año que viene, hablamos de los ventiladores. Silvia Santos con este tema aquí en el mediodía. Silvia, nuevamente, bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, ya está planteado el tema, ¿no? Y mucha polémica en torno a este adelanto del inicio del ciclo lectivo, para saber si se va a llegar o no con las obras de este plan de mantenimiento escolar 2019. Por eso estamos con Emilio Pastorino, que es el subdirector de mantenimiento del Ministerio de Infraestructura y Economía, para que nos comente en qué están trabajando en la actualidad. Obviamente tiene que ver con los calores, los ventiladores, los que ustedes mencionaban, y qué va a pasar con el próximo año. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, no, en realidad estamos trabajando en todo, no solo en el calor. Estamos trabajando en el calor, en el frío, previendo inclusive obras para el invierno. Y, bueno, se están licitando en este momento un total de 111 licitaciones, de distinta magnitud, en general de más de 5 millones de pesos. De esas vamos a intervenir cerca de 106 escuelas, de manera más profunda. Y después hay un porcentaje de esas licitaciones que son para los arreglos de emergencia, de los arreglos de esos diarios que tenemos que atender, que hacen que la escuela siga funcionando. Bueno, estamos en el momento justo de que las escuelas tienen que pedir, ¿no? Las reparaciones para aprovechar las vacaciones. Pero atendiendo el tema de este anuncio de que se adelanta el inicio del ciclo lectivo, ¿se va a llegar? ¿Van a tener tiempo? Bueno, es una semana, ¿no? No hay... Yo creo que a nosotros no nos mueve mucho la aguja. Por ahí vamos a tener que apurar un poquito algún tema o alguna horita menor. Pero no nos va a cambiar. Nosotros, en general, tenemos obras que son de mucho más de lo que es el receso de verano. Y, o sea, probablemente estemos trabajando hasta junio, julio. Pero... ¿Incluso con los chicos ya en las aulas? Por supuesto. Como lo hicimos este año, se hizo el año pasado. Este año realizamos varios cambios de techo con escuelas que estaban destruidas y se hizo con toda la gente adentro, salvo un par de casos que fueron en su momento público conocimiento. Y con respecto a las escuelas donde hay que hacer cambios estructurales, ¿alguna peligra al inicio del ciclo lectivo? O, digo, con respecto al edificio que no se puede ocupar, o ya están esos subsanados. No, no hay... Por ahora no tenemos ninguna... No hay ninguna escuela que haya peligro para que no inicien las clases. Bien. Veremos a ver qué nos va surgiendo. Pero, bueno, estamos atentos y vamos a atender todo lo que sea necesario para que eso no se produzca. ¿111 establecimientos? No, 111 licitaciones, son cerca de 460 millones de pesos, que en realidad son para ejecutar durante todo el año, no es que vamos a gastar esa plata en dos meses o tres meses. Nosotros lo vamos a ir dosificando de acuerdo al presupuesto que tenemos y, bueno, iremos empezando por grupos en enero, febrero, marzo y así sucesivamente las distintas obras según la prioridad que le vayamos dando. ¿Ya se está trabajando, decía, en lo que va a ser el plan para el próximo año? ¿Ya empezaron o cuándo comienzan? Sí, sí, se está licitando ya. Se están licitando las últimas 50... O sea, tenemos las últimas 50 licitaciones ahora a principio de diciembre, las cuales calculamos tener con contrato listo, o sea, que estén listas para trabajar, no más allá del 15, 20 de enero. Y después del resto, que son, ya te digo, son 60 licitaciones más, ya están muchas en trámite, algunas están firmando contrato y hay algunas que ya se han empezado. ¿Qué pasa con los ventiladores? ¿Qué pasa con el calor en las escuelas? Porque, bueno, quedan pocos días de clase, pero hay que bancarlos con estos calores. Vamos a tratar de evitar que se tiren en el piso de las escuelas, como dijeron por ahí. Creo que es una exageración. La mayoría de las escuelas tiene ventiladores, están funcionando. Y, bueno, en base a los avisos y reclamos que tengamos de los directivos, iremos viendo cómo atendemos los equipos que estén faltando. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. El subdirector de mantenimiento dependiente del Ministerio de Infraestructura y Economía de la provincia, Emilio Pastorino, con este Plan de Mantenimiento Escolar 2019. Muchas gracias. Hasta cualquier momento. Gracias, Silvia. Hasta luego. Esperemos que se cumpla, que se cumpla para darle tranquilidad a la gente del SUTE principalmente y a nosotros, los padres de nuestros hijos, que van a arrancar las clases tempranito para muchos el 18 de febrero del año que viene. Julián y Macio. Bien, vamos a hablar de Independiente Rivadavia, que empieza a despedir el año y lo va a hacer aquí como local, frente a un equipo que no viene bien en el campeonato. Estamos hablando de Instituto de Córdoba y estas son imágenes de lo que ocurría hace muy poquitos días, casi 72 horas porque Independiente viene de jugar este encuentro frente a Santa Marina de Tandil, que en cierto modo y desde lo futbolístico, esta imagen que veíamos es la clara ilustración, lo complicó por momentos. Pero lo importante es que mantiene un invicto ya de varias fechas. No pierde desde el Clásico frente a Gimnasia Esgrima y de hecho en su estadio sigue invicto desde mucho antes, desde el campeonato anterior. La Roja contra Alejandro Révola, ahí lo veíamos, que encima en este partido volvía después de una larga suspensión y no va a poder estar frente a los cordobeses. ¿Cuándo se iba a jugar el partido? 21-15 del próximo sábado. ¿Cuándo se va a jugar? A las 7 y 10 de la tarde finalmente. Cambio de horario que conocimos hace algunas horas nada más. Ya estamos acostumbrados a los cambios de horario en el último tiempo en el fútbol argentino, así que demasiado no nos va a cambiar. Sí va a tener que modificar Gómez en la defensa. Ante la salida de Révola lo va a meter Azules Caicedo, seguramente en la saga central, aunque lo puede llegar a probar por el lateral, pero lo más probable es que ocupe el lugar del 2. Y en el mediocampo va a tener alguna duda, porque lo viene haciendo bien Úbeda, lo viene haciendo bien Guerra y también lo tiene Imperiale para poner en el círculo central. Arriba todo parece indicar que van a estar Castro y Acenjo, así que definida la situación, solamente con este pequeño cambio de horario, Independiente Rivadavia va a jugar frente a Instituto. Recuerden, 7 y 10 de la tarde, 19 y 10 del próximo sábado, tras el último cambio de horario y por supuesto en el Bautista Gargantini del Parque General San Martín. Bueno, a ganar. Qué lindo sería ver otro equipo mendocino en la primera división del fútbol argentino, en la Superliga. ¿Pausa? Pausa, la última, ya venimos. Día a día, la contaminación puede afectar tu cuero cabelludo. Head & Shoulders limpia profundamente las impurezas de la contaminación y la caspa para darte un pelo hermoso hasta el final del día. Head & Shoulders, protección diaria contra la contaminación. Carnes La Santina, bolida intermedia, 79 pesos con 99 el kilo. Stock ilimitado, calidad garantizada o le devolvemos el doble de su dinero. Calle Gomenzoro, casi esquina Sarmiento Guaymallén. Estacionamiento para clientes. La Santina, calidad superior siempre. Irrigación pronosticó para el próximo ciclo hidrológico un año seco para todos los ríos de Mendoza. Las escasas nevadas del pasado invierno indican que los ríos escurrirán un 15% menos de agua que en 2017. Por eso ya no hablamos de emergencia hídrica. La escasez que vivimos desde hace casi 10 años se ha convertido en la nueva normalidad. Departamento General de Irrigación. Comienza la nueva temporada y Gabriel Canci tiene un touch todos los días, de lunes a viernes, al término de Incorrectas. ¡Tach! ¡Para vos! Llega el Black Easy del viernes 23 de noviembre al 2 de diciembre. Aprovecha todas las ofertas. Hasta 60% en muebles de exterior. Hasta 40% en ventilación. 30% en todas las herramientas y productos seleccionados de todas las categorías. Además, podés pagar en cuotas. Lo que haces en tu día, deja marcas en tu piel. Cuídala con Hintz, que tiene una crema para cada tipo de piel. Hintz, en la piel de la mujer. Con Naranja, comprá en todos los super e hiper del país. En plan Z, tres cuotas cero interés. Todos los días, todo el año. Aprovecha este beneficio exclusivo que Naranja tiene para vos. Naranja, felices de estar acá. Este sábado te mostramos una Cuestión Social. Para ver mejor, hay que actuar mejor. Este sábado a las 19.15, Cuestión Social. Nosotvemos en el 7. Má, el fin de nos vamos a Gessel con los chicos. ¿Qué hay para llenar? No, Frank, ¿qué haces con mi celo? Va a haber que romper. ¿Sabías que en tu intestino existen neuronas y sienten todo lo que nos pasa? Inflamación, cólicos, dolor, espasmos, gases. Esto sentís cuando tu intestino está sensible. Llegó QG5, un medicamento que te desinflama y alivia el dolor. QG5, alivia los cinco síntomas de tu intestino sensible. En la tómbola combinada ya ganó tu suegra, una compañera y tu sobrina, la peluquera. La próxima seguro sos vos. Hay más de un millón setecientos cincuenta mil pesos en premios. Seguinos en vivo este domingo a las 19. Por la pantalla del siete, tómbola combinada, la alegría de ganar. En Río Shop Deco, encontrá todo para estas fiestas. El mayor surtido y el mejor precio para tu mesa navideña. Y además, todo para este verano y como siempre, la mejor financiación. Río Shop, en el Hiper Libertad de Godecruz. Panorama internacional para hablar del Papa Francisco. Y de algo que ocurrió hoy, como ustedes saben, todos los miércoles hay audiencia. Y un niño de siete años se coló y se fue a saludarlo al Papa. Rompió el protocolo que habitualmente tiene el Vaticano. Sí, absolutamente. Pero este nene además tiene unas características especiales. Hubo un momento hasta gracioso donde el Papa dice, déjalo, déjenlo. Es argentino, es indisciplinado. Le explica el Papa a su compañero, a la persona que estaba junto a él. Pero lo cierto es que el chiquito es autista. Y estaba entre las primeras filas porque son las filas que se destinan a las personas que están enfermas. Y no habla, no puede hablar. Así que el Papa después ya al final también pidió para que este chiquito pueda hablar. Muy bonita la historia, la compartimos con ustedes aquí en el mediodía. Dejalo, si quieres jugar acá, dejalo. Y argentino, indisciplinado. Y agarrarlo, buscarlo. Para convencerlo de que se siente, pero no quiere él, ¿entendés? Claro, claro. Él se levanta, ¿no? Fíjate cómo se va ahí a la guardia. Lo toca. Sí, sí, trata de jugar. Después se acerca al Papa. Aparentemente no se quería quedar quieto, estaba aburrido. Y el Papa, de este nene autista, le dice, si querés andá a saludar al Papa. Creciendo que el niño no se iba a mover. Claro. Y automáticamente el nene se levantó. Hermosa historia de este Francisco. Mostró hoy otra vez su carisma y estilo no solemne. Al tomar en gracia la presencia de este pequeño argentino que logró eludir todos los controles de seguridad en la audiencia de hoy miércoles allí en el Vaticano. Pidió a los responsables dejarlo junto a su sillón en plena celebración. Y compartimos con ustedes este otro gesto del Papa argentino hoy en plena audiencia allí en el Vaticano. Para compartir. Muy lindo. Ayer, y a través del móvil en vivo, ustedes lo podían ver en el central, nuestro compañero Julián Chávez charló con el arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo. ¿Quién estuvo dando una especie de charla o conferencia a los empresarios cristianos? Bueno, el arzobispo de Mendoza ofreció una charla y allí señaló que el capital humano es lo más importante. En cuanto al aporte del Estado de la Iglesia, dijo que no se puede separar lo que nunca estuvo unido y también habló de hoy por hoy los valores. Me pedían los empresarios cristianos una orientación y los invitaba a mirar el conjunto de la vida empresaria donde el capital humano es lo más importante. Esto, DEC, lo escuchamos decir, que cierren los números, muchas veces ha dicho, con la gente adentro, ¿no es cierto? Y que el bien común esté por encima de esta cuestión de la capitalización. Sí, recuperar ese sentido que tiene ver en el otro, yo hablaba de los presupuestos cristianos, ¿no? El otro no es mi enemigo, el otro es un hermano en el sentido de la fe y es un compañero de camino en el sentido de la vida social. Se está discutiendo la posibilidad, sobre todo el gobierno nacional, está viendo este camino de separar la Iglesia y el Estado. Usted también habló de eso hoy. Bueno, en realidad no se puede separar lo que nunca estuvo unido. El aporte del Estado en la línea que se venía haciendo tenía que ver con un compromiso de la Constitución. Pero, naturalmente, el Estado tiene su finalidad, la Iglesia tiene la suya, y en todo caso nos toca como Iglesia aportar a la sociedad nuestro modo de ser, nuestro modo de creer. Dio un ejemplo de cómo el empresario tiene que preservar a la familia, que nosotros como periodistas también lo vemos quizá de otro lado, que es familias que ya no están comiendo juntas porque tienen que ir a comer a un comedor porque en la casa no pueden tener un plato de comida. Esto la Iglesia lo está viviendo y lo está viendo que está aumentando. Sí, nos parece importante destacar que la familia es una institución cuya nobleza, cuyo sentido no me toca desarrollar, todos lo admitimos. Y como productora de sentido de la vida, de las grandes actitudes de las personas, me preguntaban precisamente eso. Hay personas que llegan a la actividad laboral sin esos valores, sin esos principios que comunica la familia. Y en ese sentido decía cómo es importante buscar, enfatizar el acompañamiento de la institución familiar desde las políticas de Estado y también en las empresas en lo que tiene que ver con tener en cuenta al sujeto no individualmente considerado, sino como parte de la familia. Bueno, y sabemos que en estas horas estamos todos aguardando por la decisión porque se expide el Tribunal de Disciplina de la Conmebol. Vamos a ver si el partido se termina jugando. Todo indica que sí. Además, ayer habían surgido algunas suspicacias. ¿Por qué? Porque si ya habían dicho que querían que se jugara, si Alejandro Domínguez daba su palabra e intentaba que el encuentro finalmente se dispute y que definan en la cancha al campeón de la presente edición de la Copa Libertadores, uno entiende que el Tribunal de Disciplina va a optar por el mismo camino y va a elegir jugar. ¿Qué es lo que se está hablando en estos momentos? Y esto cambia minuto a minuto. Doha, Qatar como una de las sedes con más fuerza. Con público ahí. Con público, el que pueda ir y pagárselo. Hoy leíamos hace un ratito una nota muy interesante de Ovación Online en Diario 1, la que marcaba algunos de los precios y cómo puede ser también la estadía en Qatar. Entre 70 y 150 mil pesos es lo que podría costarle a un simpatizante siempre de River, entendiendo que uno al menos no cree que esto habilite que puedan estar los visitantes o los hinchas de Boca, como sería en este caso. ¿Qué es lo que podría pasar? Que definan hacerlo en Doha por la fuerza que tiene. Primero, que podría parecer otra cadena televisora. Sí. Y por el dinero, por supuesto. Como dice el dicho, Juli, por la plata. Baila el mono. Bueno, triplicar lo que percibiría el perdedor, quintuplicar lo que percibiría el ganador y hacerse cargo de los traslados de los planteles y de comitivas entre 30 y 50 personas. Es decir, económicamente, monetariamente seduce por todos lados la posibilidad de llevarla a final y de trasladarla. Habrá que ver si también la Conmebol lo quiere así, uno entiende que sí, que van a ser los que menos objeciones pongan. Y habrá que ver, bueno, si en definitiva la gente de River Plate toma esto y prefiere ponderar el dinero por encima de jugarlo, en su estadio y con su gente. Aunque esto ya parece bastante lejano. Es uno de los puntos importantes porque también la mañana de hoy nos ha dado otro dato informativo y lo compartió hace un ratito Sergio con nosotros, que se encontró el lugar donde se imprimían las entradas truchas del Monumental. Total Fondo. Sabemos que las que tenía este hombre Godoy, Caverna Godoy... Las 300. Eran reales. Claro, porque son socios de River. Exactamente. Y sabemos que siempre en varios clubes hay un negocio de la Barra Brava con el estacionamiento, con el ingreso a los estadios, con las entradas. Bueno, hoy conocíamos un nuevo suceso que se suma a la serie total de escándalos que tiene esta Copa Libertadores y es que un fiscal ya sabe dónde se imprimía y va a empezar a trabajar con esto. ¿Hay vínculos entre la Barra Brava de River Plate y los dirigentes del club? Bueno, esto habrá que definirlo. La justicia empezó a trabajar. La verdad es que al menos podemos decir o podemos pensar como punto positivo que todo esto que pasó puede llevar a que se abra un expediente y a que se abra una investigación en la policía que determine varias situaciones y varias encarcelaciones. Si será así o no, lo va a definir el futuro, pero puede ser una punta de lanza bastante interesante para que empiecen a trabajar las instituciones del país. Gracias, Julián. Muy completo el tema. Para ustedes. 29 minutos pasaron de las 14. La tranquilidad del departamento de La Paz se ha visto últimamente quebrada por una situación que comenzó con el asesinato de Dante, el gringo Beneite. Y lo que sucedió ayer en horas de la tarde con esta concentración, con el intento de linchamiento allí en ese departamento a la puerta de ingreso a Mendoza. Grupos de vecinos se manifestaron contrarios a la detención domiciliaria de José Tanara Pietro Paolo. ¿Quién es? Es la persona que según la acusación del fiscal asesinó a Dante Beneite de varios disparos de arma de fuego. Bueno, a partir de allí lo que sucedió, lo que te mostramos, decenas de vecinos se movilizaron por las calles, paseñas y llegaron hasta frente a la plaza departamental para pedir y reclamar contra esta situación de la justicia. Esto que termina con un intento de linchamiento allí en la puerta de ingreso a la provincia de Mendoza. Repasamos los datos del tiempo ya sobre el final de esta edición del mediodía. La temperatura es de 22 grados seis décimas. Puede llegar a 28, 29 para hoy. Te contamos el tiempo para mañana jueves. Mínima 18, máxima 32. Cielo, algo nublado. Para el viernes, fijate las condiciones de inestabilidad. Puede haber tormenta. 18, la mínima, la máxima 29. Y el sábado, el fin de cómo se viene. Mínima 11, máxima 21. Así estará el tiempo, amigas y amigos, pensando ya en el día sábado. A ver si tuvo suerte con la quiniela de la provincia. Diez primeros lugares de la matutina, 7.544, la cárcel. Muy bien, la cárcel. Segundo lugar, 9.357. En el tercero, el 8.762. Cuarto, 3.125. Le sigue para el quinto premio, el 5.300. El sexto, 1.150. Séptimo, 2.105. Octavo, 8.436. Noveno, el 169. Y el décimo, 6.118. 14.31, 22.6 la temperatura. Le damos la bienvenida a nuestros compañeros. Marcela Navarro y Rodi Gravina desde la redacción. ¿Cómo les va? ¿Cómo estamos, chicos? ¿Cómo anda, Marcela? Bien, muy bien. Hoy vengo a visitarnos. La reina del Martín Fierro. Bienvenida. No sabíamos que iba a estar usted. Creo que conduje con todas. Sí. Pero con ganadora de Martín Fierro nunca. Esta es la primera vez. Esta es la primera vez. ¿Podés tirar manteca al techo? A ver, todas. Hornella, Gisela, Maricela, Maricela.